Hola, bienvenidos al canal Fuente de Amor y Sanación Infinita. Número de Ángel 124. El número 124, está compuesto por las vibraciones y los atributos del número 1, y las energías y cualidades de los números 2 y 4. El número 1, promueve la creatividad y la creación, el pionerismo, la acción y la iniciativa, los nuevos comienzos y la motivación, el autoliderazgo y la asertividad, el esfuerzo hacia adelante y progreso. El número 1, también se relaciona con la creación de nuestras propias realidades mediante nuestros pensamientos, creencias y acciones. El número 2, presta sus atributos de servicio y deber, adaptabilidad y cooperación, dualidad, equilibrio y armonía, amabilidad y consideración. El número 2, también resuena con fe y confianza y sirve al propósito de tu vida divina. Número 4, resuena con practicidad y aplicación, trabajo duro y responsabilidad, valores tradicionales, honestidad e integridad, sabiduría interior y diligencia y determinación para lograr objetivos. El número 4, también se relaciona con nuestro impulso, pasión y propósito y las energías de los arcángeles. El ángel número 124, es un mensaje de tus ángeles de que actualmente te están ayudando a mantener tus pensamientos ligeros y positivos. A medida que creamos nuestras propias realidades con nuestras creencias, pensamientos y acciones, los ángeles quieren que mantengas una actitud positiva sobre el trabajo que has hecho, y lo que tienes por delante. Confía en que alcanzarás el éxito en todo lo que pongas tu voluntad y esfuerzo. El número de ángel 124, sugiere que es posible que deba trabajar duro y esforzarse en un nuevo proyecto, empresa o cambio importante en la vida, y esto será de beneficio a largo plazo para usted y sus seres queridos. Confía en que el trabajo y el esfuerzo que has puesto para lograr tus metas y aspiraciones, valdrán la pena y encontrarás el éxito a largo plazo en la realización personal. El ángel número 124, te dice que mantengas tu impulso actual, y que sigas confiando en tu intuición y en tus ángeles cuando necesites ayuda con dirección, ideas y orientación. Confía en las indicaciones de tu ser interior, para perseguir tus pasiones y propósitos. Hasta aquí ha llegado la información del ángel número 124, si quieres seguir acompañándome en el vídeo, ahora hablaremos sobre otro concepto. Arcángel Miguel. También conocido como, Bester, Mikael, Mikael, Sabatiel, Saint Michael, Sabatiel, Saint Michael, Lord Michael. Israel. Quinto rayo. Primer rayo. Colores. Zafiro azul y amarillo, rojo y morado. Foco. Comunicación, protección, fe, voluntad de Dios, poder, omnipotencia de Dios, perfección. Chakra. Garganta y plexo solar. Elemento. Fuego y éter. Planeta. El sol. Días. Domingo, miércoles. Dirección. Sur. Cristales. Sugalita, sodalita, angelita, hematites arco iris y todos los cristales y piedras preciosas azules. Metal. Oro. Árboles. Laurel. Animales. Todos los gatos, tanto salvajes como domésticos, y todos los pájaros negros. Señales y símbolos. Espada y escudo. Aceites esenciales. Incienso y mirra. Astrología y zodíaco. Leo. El arcángel Miguel preside y gobierna sobre el árbol de la vida, Sepira 6, Tepira. El nombre del arcángel Miguel significa quien es como Dios. El arcángel Miguel gobierna el rayo azul, que es el quinto rayo en el espectro. Cuando el arcángel Miguel esté presente, es posible que vea destellos de luz azul o púrpura. El arcángel Miguel es un ángel protector, y es conocido como el protector de la humanidad, que lleva la espada de la libertad. Miguel también es conocido como el príncipe de los arcángeles, y el defensor de la fe. El arcángel Miguel funciona como el ángel guardián del mundo, ya que es el maestro en mantener el orden divino en todas las situaciones. Es propósito del arcángel Miguel es ayudarte en lo que necesites, cuando lo necesites. El arcángel Miguel es el arcángel del sur, y gobierna sobre el elemento fuego. El arcángel Miguel vibra con las energías y poderes de la fe, la verdad y la protección. Es patrono de los oficiales de policía, ya que los ayuda con valentía y actos heroicos. El arcángel Miguel es el ángel de la mayor conciencia en todos los niveles de la vida. Miguel te ayuda a tomar conciencia de tus propios pensamientos internos, y tus verdaderos sentimientos, y luego te anima a actuar en consecuencia. Miguel te ayuda a vivir tu vida de acuerdo con tus propias verdades y te brinda claridad sobre cómo quieres que sea tu vida. El arcángel Miguel ofrece protección, fe y verdad, empoderamiento, ambición, confianza en sí mismo, coraje, honor, respeto, fuerza y amor incondicional. Recibir las energías del arcángel Miguel, trae los atributos de coraje, resistencia, veracidad, firmeza, fuerza y la capacidad de tomar el control total y la responsabilidad de nuestras vidas. El arcángel Miguel, nos inspira a convertirnos en buscadores de verdades superiores y conocimiento oculto. Una de las funciones principales del arcángel Miguel, es librar a la tierra y a sus habitantes de las toxinas asociadas con el miedo. Miguel elimina todas las formas de negatividad, incluidos traumas, ataques psíquicos, mentalidades y creencias negativas, drama, acoso e intimidación. El arcángel Miguel te ayuda a encontrar la fuerza, el coraje, la fe y la confianza para decir tus verdades y te ayuda a superar tus miedos y dar un paso hacia tu propio poder. El arcángel Miguel ayuda a desmantelar y corregir todos los sistemas que se han vuelto disfuncionales, como los sistemas gubernamentales, militares y económicos que se han vuelto corruptos y destructivos, el sistema, la tecnología y la burocracia. El arcángel Miguel, también ayuda a reparar maquinaria, motores, vehículos y otras formas de transporte y es maravilloso para curar y reparar lavadoras, faxes, computadoras, herramientas eléctricas y otros artículos mecánicos. El arcángel Miguel, es el protector de toda la humanidad y puede ser invocado para el empoderamiento y la fuerza para continuar, un cambio de dirección, para encontrar nuestro propósito, bloquear pensamientos pesimistas o negativos, y para ayudar con las elecciones y decisiones de la vida. Miguel puede ser llamado para casi cualquier cosa y todo. Llama a Miguel si te encuentras bajo un ataque psíquico, o si sientes una falta de motivación, dedicación o compromiso con tus creencias, y, o coraje, energía, dirección, valor, autoestima, vitalidad y dignidad. El arcángel Miguel supervisa el propósito de vida y las misiones del alma de los trabajadores de la luz. Ya que nos ayuda a darnos cuenta del verdadero propósito de nuestra vida, y ayuda a los trabajadores de la luz con la liberación del espíritu, la limpieza del espacio y la protección. El arcángel Miguel es el guardián de la casa del espíritu y los sueños, y es el arcángel que trabaja por la cooperación y la reconciliación. Es hora de que la raza humana aprenda a vivir en paz y armonía con los demás, a romper las barreras que han separado a las naciones, los partidos políticos, las sectas religiosas, las familias y los individuos debido a las diferencias de opinión, el miedo y el egoísmo. Todos nosotros somos ciudadanos de la tierra independientemente de nuestra diversidad, y en el movimiento hacia este nivel de cooperación, el arcángel Miguel es el ser a invocar. El arcángel Miguel y sus ángeles de luz. Se especializan en remover implantes de energía, liberar apegos espirituales y cortar los lazos que nos atan. A veces nos enredamos en nudos emocionales, al acerrarnos a viejas relaciones, sufrimientos pasados, traumas o abusos. Esto utiliza una gran cantidad de nuestra energía y necesitamos liberar esta energía para poder avanzar. El equipaje emocional nos ralentiza, reduce nuestra conciencia, y reduce nuestro ritmo vibratorio. Se acumula a lo largo de los años y causa estrés emocional no resuelto y bloqueos dentro de nuestro sistema energético. Esto debilita nuestro campo de energía, y provoca agotamiento en muchos niveles. El arcángel Miguel trae empoderamiento angelical, que nos ayuda a liberar nuestros miedos y otros estados emocionales negativos, que nos restringen y nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial, y cumplir con propósito la misión de nuestra alma y el propósito de la vida. El arcángel Miguel nos ayuda a defender nuestras verdades, sin comprometer nuestra integridad. Él nos ayuda a descubrir y manifestar nuestro verdadero yo, y nos anima a honrar y ser fieles a lo que verdaderamente somos. El arcángel Miguel, ayuda a combatir el miedo a decir tus verdades, y calma la mente lo que te hace pensar con más claridad. Miguel trae paz y desapego de las preocupaciones mundanas, y te ayuda a liberar energías negativas, y a conectarte con el coraje necesario para hacer cambios positivos en la vida. El arcángel Miguel nos ayuda a transformar nuestras autoimitaciones y falsedades, y también a roja luz, permitiéndonos discernir la verdad de las fabricaciones. Miguel nos ayuda a buscar nuestras propias verdades, y lo que resuena dentro de nuestros corazones y almas. Cuando estamos listos para ir más allá de los viejos conceptos y creencias, el arcángel Miguel nos ayuda a cortar los lazos que nos atan negativamente, y nos impiden alcanzar nuestro potencial. El arcángel Miguel, trae la energía y el coraje interior para perseguir una meta, aspiración o sueño que te atraiga. Miguel brinda empoderamiento, y lo alienta a ser todo lo que puede ser en esta vida, y genera la pasión y el entusiasmo para dar los próximos pasos. El arcángel Miguel, dirige y guía a aquellos que se sienten estancados en cuanto a su carrera profesional y propósito de vida, y te realinea con tus pasiones. El arcángel Miguel ayuda a fortalecer nuestras almas, y nos ayuda a sostenernos para repeler las energías negativas. Miguel nos ayuda a descubrir la luz que llevamos dentro, y nos aporta coraje ante situaciones difíciles. El arcángel Miguel, te trae fuerza y coraje, y te ayuda a lograr resultados positivos. El arcángel Miguel usa su espada para cortar las cuerdas que te atan al pasado, y te brinda la fuerza y el coraje para avanzar hacia lo nuevo y más adecuado. Pídele al arcángel Miguel, que corte las cuerdas psíquicas que te atan a objetos, situaciones, personas negativas, patrones de pensamiento y emociones. Pídele al arcángel Miguel, que corte los lazos colectivos de grupos de personas, con las emociones y creencias negativas sobre eventos o miedos pasados, y transmutarlos. El arcángel Miguel y su hoste de ángeles, tienen la autoridad para liberar y transmutar toda la energía oscura. El arcángel Miguel lo alienta a ordenar todo en su vida, y señalar lo que ya no le sirve positivamente, y luego darle permiso para que abandone su vida. Agradecele el servicio que te ofreció, luego déjalo ir. El arcángel Miguel, ayuda y escolta los espíritus encadenados al otro lado, y también nos da a los que estamos en el plano terrestre el coraje para seguir adelante. El arcángel Miguel, estimula a los temerosos y desmotivados a tomar medidas positivas, y brinda una guía clara sobre los próximos pasos a seguir en el camino de su vida. Llama al arcángel Miguel si te sientes vulnerable o temeroso, y él te imbuirá de coraje, y garantizará tu seguridad en todos los niveles. El arcángel Miguel asiste con compromiso y dedicación, dirección, coraje, protección, vitalidad, motivación y energía, limpieza de espacios, y autoestima. El arcángel Miguel, brinda protección física, emocional, psíquica y espiritual en situaciones y circunstancias negativas o de confrontación. Una vez invocado, se dice que el arcángel Miguel se coloca a tu derecha, con el escudo y la espada preparados. Te rodeará con su manto azul profundo, para protegerte tanto física como psíquicamente. El arcángel Miguel, es un ángel guerrero que infunde iniciativa, vitalidad, iniciativa y empuje y te anima a seguir tu camino y completar las tareas con eficacia. El arcángel Miguel, te ayuda a desarrollar la fuerza interior y fomenta las cualidades de liderazgo. Infunde concentración y fuerza, y ayuda a despejar el camino de obstáculos. Él da coraje y fuerza, para continuar a través de los tiempos oscuros de nuestras vidas, y nos trae esperanza, fe e inspiración. Aquellos que están estrechamente conectados con el arcángel Miguel, son poderosos, fuertes y decisivos. Pueden lograr esto en los negocios, a través de la escritura y la comunicación, siendo un líder o parte de la policía o el ejército, etc. Aquellos que están inspirados por el arcángel Miguel, son motivados, entusiastas, fuertes y protectores de aquellos que necesitan ayuda. Se puede invocar al arcángel Miguel, para que proteja su propiedad, cuide su hogar día y noche, y puede pedir protección para aquellos a quienes ama, ya que les dará una sensación de seguridad y coraje. Aquellos que están estrechamente conectados con el arcángel Miguel, son poderosos y fuertes y pueden llevar la espada de la confianza. Aquellos que expresen la cualidad divina de este rayo serán entusiastas, motivados, protectores de los demás, serviciales y poderosos. Puede pedirle al arcángel Miguel protección para usted y para los demás, e incluso posesiones como su casa y su automóvil. El arcángel Miguel, es capaz de cortar las cuerdas psíquicas que te atan a objetos, situaciones, circunstancias, emociones negativas y personas. Miguel es capaz de cortar los lazos colectivos de grupos de personas, con las emociones y creencias negativas sobre eventos pasados o miedos e ira, y transmutarlos. Puedes invocar al arcángel Miguel, para que corte las cuerdas y lazos que te unen a otras personas, y que corte las cuerdas colectivas que atan a la humanidad. También se puede invocar al arcángel Miguel, para eliminar las formas de pensamiento negativas y transmutarlas. Miguel y su hoste de ángeles, tienen la autoridad para liberar y transmutar toda la energía oscura. El arcángel Miguel, viene cuando se necesita fuerza para superar una situación desafiante o difícil, y está a nuestro lado cuando requerimos una fuerte presencia y sentido de identidad. El incienso y la mirra, son los aceites esenciales utilizados para conectar y contactar al arcángel Miguel. El incienso se utiliza para la purificación, el coraje, la consagración, la meditación, la superación de los miedos, y las emociones y energías negativas. La mirra se considera uno de los aceites esenciales más sagrados, y se utiliza para la purificación, la disipación de energía dañina o negativa, y la liberación de la tristeza y el dolor. Al igual que con todos los demás ángeles y arcángeles, Miguel no requiere una invocación o invitación formal. Simplemente pide su presencia y asistencia, ya sea mentalmente o en voz alta. La llama gemela del arcángel Miguel o es fe. La fe, confirma tu fe dentro de ti mismo para que puedas cumplir la misión de tu alma y el propósito de tu vida. La fe confirma tu confianza en ti mismo, y la fe dentro de ti mismo, y te anima a cumplir tu misión. El arcángel Miguel y fe, están a cargo del desarrollo del chakra de la garganta, que es el centro de la comunicación, la voluntad, la integridad, la honestidad y la confianza. A nivel físico, el chakra de la garganta gobierna la glándula tiroides, la garganta y el cuello. Cuando el chakra de la garganta funciona correctamente, tu metabolismo está equilibrado, y te sintonizas con la guía superior de tu yo superior, y puedes comunicarte fácilmente con honestidad e integridad. Desarrollar el chakra de la garganta, trae alineación con su ser superior, y desarrolla dones psíquicos y espirituales superiores. Arcángel Miguel trabaja con Arcángel Rafael, para exorcizar entidades desencarnadas, y escoltar las energías inferiores de personas y lugares. El arcángel Miguel también trabaja con el maestro el Morella. Cada uno de los arcángeles, tiene un lugar especial en el etérico del planeta Tierra. Puedes pedir visitar sus templos donde trabajan durante la mediación o el sueño. El arcángel Miguel, tiene su retiro, llamado el Templo de la Fe y la Protección, en el reino etérico sobre las montañas rocosas canadienses, cerca de Banfile y Gloise, Alberta, Canadá, y se extiende más allá de la frontera de los Estados Unidos. Sirvan a la humanidad, invocando y trayendo a la luz de los arcángeles Miguel al planeta. El arcángel Miguel ayuda con. Coraje. Dedicación y compromiso con las propias creencias. Defender nuestras verdades. Dirección. Energía y vitalidad. Todos los aspectos del propósito de tu vida. Protección. Motivación. Limpieza del espacio. Liberación del espíritu. Aumento de la autoestima y ser digno. Don espiritual de libertad de la duda y el miedo. Fortalecimiento de tu fe. Inspiración para líderes. Mejora del gobierno. Si te ha gustado la información sobre arcángel Miguel, o resuenas con el mensaje, comenta y dale me gusta, para que el mensaje llegue a más personas. Gracias por estar aquí, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita de notificación. Y siéntete afortunado y afortunada, porque la bendición de Dios está contigo. Hasta la próxima.